¡Felices fiestas patrias Chile! Joelito Producciones, eventos internacionales presenta El superclásico de la cumbia peruana Por primera vez juntos en Santiago de Chile El ruiseñor de América Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera ganar Tony, Tony Rostado Y su internacional pacífico Con todos sus exitazos Hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el hoy Junto a él llega La voz y sentimiento de la faraona de la cumbia Marisol, Marisol Y la magia del norte Tremendo espectáculo Tony Rostado versus Marisol Tremenda fiesta Marisol versus Tony Rostado Hoy me encuentro leo Dos únicas presentaciones Domingo 17 de septiembre Discoteca Palacio de San Pablo Avenida San Pablo 4251 Metro Gruta de Lourdes Desde las 7 de la tarde Lunes 18 de septiembre Tony Rostado Y Marisol Juntos en el centro de eventos Araízo Avenida Carrascal 4460 4460 Quinta Normal Desde la 1 de la tarde Orquestas invitadas Los Gamarra Y Orquesta La Única En Vivo Regalaremos un pasaje aéreo en Perú Gracias a la mejor agencia de viajes New Estilo Travel Habrá movilidad gratis desde la catedral Tony Rosado versus Marisol Marisol versus Tony Rosado Este espectáculo no se volverá a repetir Auspicia Agencia de viajes New Estilo Travel Y Restaurante Peña Brazo